Por la noche el ruido de trenes El llevar el corazón Cuando amaneces Dios ya me das La alegría de la libertad Saltando alegramente, tirando alegramente Viviendo muy cayente la vida que será Bailando este merengue, saltando alegramente La vida que está nada, la amor es llegar a Y si a muy dolores Y todo lo que dará Sonría corazón, tú baila y no pienses Que el amor, que el amor llegará De entrano, ando por el campo Bajaros de profesión de edad Miro al cielo y pienso que este mundo A las cosas mi vida es que lo sabrán Y buscando la mano El llevar el corazón Cuando anoche se parte, ahí se va Que suerte el amor, que el amor no tiene edad Cantando alegramente, tirando alegramente Viviendo muy cayente la vida que será Bailando este merengue, saltando alegramente La vida que está nada, la amor es llegar a Y si a muy dolores Y todo lo que dará Sonría corazón Sonría corazón, tú baila y no pienses El amor, que el amor llegará Cantando alegramente, tirando alegramente Viviendo muy cayente la vida que será Bailando este merengue, saltando alegramente La vida que está nada, la amor es llegar a Y si a muy dolores Y todo lo que dará Sonría corazón, tú baila y no pienses Que el amor, que el amor llegará Ay, ay, ay El amor, el amor Uh, chica bésame Estoy loco de amor Bailando y bebiendo agua ardiente ¡Te quiero! ¡Yéjú! ¡Yéjú! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Riva, viva! ¡Riva, viva!